Hola, buenas tardes. Desde el Ayuntamiento queremos transmitiros que de momento la situación está bajo control, como os hemos dicho en anteriores comunicados. Tenemos la carretera de las Filipinas abierta. Ya sabéis que tenéis que pasar con precaución porque todavía queda barro, un poco de barro. Tenemos lo más gordo que digamos del desprendimiento que ha habido en la Ciudad de las Comunicaciones, en la calle Austria. Lo tenemos quitado también. Tenemos el FIG en funcionamiento para todas aquellas personas que en prevención de lo que pueda venir, siempre en prevención. No se vaticina que vaya a ser cierto que la inundación se vaya a producir, pero como nos han dicho que era en prevención, lo tenemos abierto para la gente que necesite pasar la noche en un sitio que no sea su casa. Decid que de momento cerramos el Ayuntamiento, tenéis los móviles, el móvil mío que os he puesto antes en otro vídeo, os lo vuelvo a repetir. 6-5, 4-5, 6-5, 3-2-6 y en fin, mañana seguiremos con las reparaciones y con lo más urgente, lo tenemos ya hecho. Vuelvo a insistir y quiero volver a dar las gracias a las Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la Guardia Civil, la Policía Municipal, Protección Civil de aquí de San Miguel, que están todos los días al pie del cañón, así como la Policía y Guardia Civil y, por supuesto, a toda la gente que ha colaborado actualmente como es la empresa Travizan que ha puesto a nuestra disposición tanto camiones como maquinaria para limpiar la carretera de las Filipinas y la calle de la calle Austria de la Ciudad de las Comunicaciones. Muchísimas gracias a todos y esperamos que esto no vaya más. Gracias.